Hola, soy Juan Vizcaíno, soy productor de cultura visual en Aguascalientes, soy artista local, aspirante artesano, profe de las artes y estudiante de anarquismos visuales contemporáneos. Me gusta trabajar la producción social a través del arte. A mí no me interesa tanto el arte, me interesa más bien lo que se genera cuando se hacen procesos artísticos políticos y contestatarios, entonces sí, soy rockero de los viejitos. Cámara.